El tema de Messi, a ver, ¿llegará a ser figura en París? Hoy todos los reflectores estaban sobre él en el campo de brujas. Estaba ahí el alto mando del PSG, Alkelaifi, acompañado por Leonardo en primera fina en el palco de honor, viendo el partido. Estaba el raterazo de Alkelaifi ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ladrón! ¡Oh, ya, ya, José Ramón! ¡Ladrón! Ya que no vas a volver a poder entrar a Qatar, ¿eh? No te van a dejar entrar a Qatar. Bueno, Messi, Messi. No vas a entrar a Qatar. No importa, no importa. Te vas a quedar conmigo. Yo ya sabes por qué. Pero bueno. Bueno, yo sé por qué te vas a quedar. Bueno, a ver, dale, dale. Bueno, Messi no lo vi a Messi. Vi un ratito el partido. No apareció Neymar. Te decía yo que Neymar no viene bien físicamente. Y en papés sí apareció una jugada muy buena. Dio el pase para Herrera. Herrera marcó el gol. Pero Brujas se empató enseguida. Y ahí se mantuvieron. Se ve que va a tardar. Va a tardar el tridente. En tomar ritmo. En tomar velocidad. Sobre todo en cancha suya. En París. Ahí va a ser muy difícil ganarle al París a Germán. Es un equipo muy sólido. Muy fuerte. Es urgente la reaparición de un hombre como Sergio Ramos en la defensa central. Está lesionado. Pero el París será abocado a buscar el título de la Champions. O sea que hoy surgieron otros. El Manchester City que ya se esperaba. El Real Madrid que va a pelear por supuesto por todas. También surgió el Liverpool. Y posiblemente por ahí. No sé si el Borussia. El Atlético de Madrid empató en casa con el Porto. En fin. A ver José. Vamos a concentrarnos en Messi. Es un mal empate para el Atlético de Madrid. Vamos a concentrarnos en Messi. Hay que decir una cosa. Del dicho al hecho. Como dicen por ahí. Hay un buen trecho. Una cosa es lo que se plantea. La expectativa que genera este equipo. Y otra cosa es que Pochettino lo haga funcionar en el campo de juego. Messi viene de un sistema. Que ellos funcionen. Funcionen en el campo de juego. Messi viene de un sistema, de una doctrina, de un club que él conoció desde que era pequeño. No, de jugar 17 años con el mismo club. No es fácil. No es fácil. Hacer funcionar un equipo de fútbol, José Rabón. Porque si se trata de individualidades, este Paris Saint-Germain no va a llegar lejos. Tiene que funcionar en equipo. Eso es principal. Lógico. Lógico. Entonces hoy realmente no lució el Paris Saint-Germain. Yo la primera parte la vi completa y realmente me parece que fue demasiado poco para la calidad y el talento que hay en el campo de juego. Como que Mbappé juega por su parte, Messi por la suya, Neymar hace lo que puede y mira aquí le aparece. Ander Herrera que ha sido, ahora marcó un doblete si no me equivoco en la liga francesa el fin de semana. Y vuelve a marcar. Es un buen jugador. Buen jugador. Ese jugaba en el Atlético de Bilbao jugaba. Sí, sí, sí. Hoy esperábamos que apareciera el gol de Mbappé, Neymar o Messi y aparece Ander Herrera por el conjunto del PSG. Mbappé empezó bien, filtró el primer pase, pero después fue bajando, fue bajando Mbappé. Se ve que no, no sé, Mbappé me parece que no está muy a gusto en el Paris Saint-Germain. Y está esperando que llegue el fin de año. Se ha hecho mucho ruido, José Ramón, se ha hecho mucho ruido. Ahora, este equipo tiene, hablando del tridente, este equipo tiene nuevamente un problema y lo va a seguir teniendo. El nivel que afronta en Francia es muy bajo y no le sirve para medir la presión, para medir realmente sus alcances en Europa. Eso lo va a sentir mucho Messi. Sí, 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 de acuerdo. Porque el otro día veíamos el partido con todo respeto de la liga francesa y el PSG gana porque gana, no tiene rivales. No, no tiene rivales. Entonces, eso puede ser un peligro. Y a Messi, sí, a Messi le va a costar trabajo encontrar el ritmo, el estilo de juego que quiere Pochettino, que no es el Barcelona, por supuesto, que no juega como el Barcelona nunca. Encontrar al Messi, al Messi del Barcelona, en el Messi del Paris Saint-Germain. Va a triunfar porque individualmente es un buen jugador. A balón parado, en tiros de esquina, en alguna jugada rápida. Y tiene compañeros. En el momento que se encuentre con Neymar, que anda muy mal, no anda bien, Neymar lo va a ayudar a Messi a ir manejando el partido. Pero bueno, es sorpresivo el empate del PSG, es sorpresivo. En este grupo A, más allá del tridente, que a mí me parece que fue una, pues sí, fue una decepción. No hay otra forma de catalogarlo en la presentación, esperábamos algo más. En este grupo A quedó demostrado que el Manchester City va a ser el candidato a ganarlo, José Ramón. Hasta que el PSG diga lo contrario. El City, ya te lo había dicho yo, no es que sea divino ni mucho menos, pero es el candidato a ganar la Champions. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Tiene muy buen equipo, yo estoy de acuerdo que Leipzig se debilitó mucho, pero meter seis goles arrancando la Champions no es fácil, no es fácil, no es fácil. No, no, de acuerdo. Ahora, yo creo y espero y tengo la esperanza por la calidad del jugador que es Messi, por la calidad que también tiene Neymar, y por supuesto la explosividad que tiene Mbappé, que van a llegar a funcionar, van a llegar a entenderse, que necesitan también más tiempo en el campo de juego. Sí, tarde o temprano, tarde o temprano, y van a ser peligrosos en París, en su casa, ahí van a jugar bien. Fuera les va a costar mucho trabajo, aunque el grupo no es complicado. Van a pasar City y París en Irmán. Ahora, obviamente que por la conformación de este gran plantel, por lo que es Messi, por su salida del Barcelona, caminando de camiseta, todo eso va a generar mucha expectativa. Y a veces la expectativa se va muy por arriba de la realidad. Vamos a ver, porque yo tenía la esperanza, José Ramón, de que este equipo de fútbol pudiese, con esos tres jugadores, jugar al nivel del Barcelona, aquel de Messi, de Iniesta, de Xavi. No, no, pero esos vienen desde los 12, 13 años jugando juntos. Y estos apenas están jugando juntos. Messi y Neymar jugaron juntos, pero muy poco tiempo. Bueno. Pues Pochettino va a tener una labor bastante, bastante complicada. Bastante fuerte, si no es que termina antes el PSG con Pochettino. De acuerdo.